Por ti que votaste para que nuestros hijos crezcan en un país seguro y libre de drogas. Que votaste porque el presidente sigue en la lucha contra el crimen organizado. Porque se fortalezcan nuestras instituciones y se cumplan las leyes. Por ti, que en estas elecciones te uniste a la lucha por un México mejor. Seguimos en acción. PAN. Acción responsable.